Con el debate, bastante roncha sacaron las declaraciones de El Capellán del Hogar de Cristo cuando él le manda esta carta a las dos candidatas presidenciales diciendo que están por la despenalización de la marihuana. ¿Qué te parece a ti, Anita, esta declaración? Bueno, me parece que nuevamente tenemos personas sensatas que están entendiendo el problema, que lo único que buscan, tú comprenderás que lo que busca El Capellán del Hogar de Cristo es proteger a la población, es el bienestar social, no puede tener otro objetivo. Y analizando seriamente este tema, lo coherente, lo sensato es ir hacia la despenalización de la cannabis. Lo dice ResPublica, que es un organismo que no vamos a decir que es de izquierda o que es de los más revolucionarios, que es Egipto, al contrario, que son muy serios, que dentro de sus 95 propuestas para un Chile mejor hablan de la despenalización de las drogas partiendo inmediatamente por la cannabis. Lo dice el Colegio Médico de Chile, es decir, lo dice todas las instituciones serias que hoy día ven que esto es un problema, que tenemos un problema que por un lado de salud pública, que tenemos un problema de desperdicio de recursos fiscales y que tenemos un problema de criminalizar a usuarios que no son ni criminales ni enfermos. Porque por favor, seamos claros, el 90% de los consumidores de marihuana, de cannabis, no tienen ni un problema de adicción, ni son traficantes, ni son delincuentes. El potencial de adicción en la cannabis particularmente es entre un 5 y un 8%. Eso es real. Es así, entre un 5 y un 8%, muy por debajo del alcohol, muy por debajo de las benzodiazepinas. Acá tenemos una... Yo no quiero hacer una apología a ninguna. Pero sé que, te quiero pedir un favor. Acá va una cosa porque yo creo que Ana María ha postulado, digamos claramente, el punto respecto a cómo algunos estudios, obviamente, y no pocos, han demostrado de que personas, digamos, no les traen mayor complicación en la vida y en su rendimiento. Pero me gustaría, Sergio, que a partir de lo que tú también conoces, es como, bajo qué condiciones una persona que ha consumido marihuana podría qué o no hacer. Por ejemplo, por favor. Ya, mira, vamos primero a explicar los efectos agudos de la cannabis. Hablemos de los efectos inmediatos, por favor, que suceden. Ya, que se sumaran más o menos 3 minutos cuando estás fumando de un pico. Y quiero que me digas de antemano cuánto dura su efecto en general antes de una siguiente pitear, como para ver que se... Depende de la vía de uso, si es a través de vía oral o a través de fumarlo. Ya. Por ejemplo. Ya, fumar es un pito. Fuma. Perfecto. Después de más o menos 3 minutos, primero va a tener una sensación de euforia. Ya, perdón. Y que después va a seguir ya con un efecto de depresión del sistema nervioso central. 3 minutos. No, menos. Va a tener como una sensación primero de euforia, pequeña ansiedad. Y luego, luego viene el efecto principal, que es el efecto de sedación. Ya, perfecto. Ya, que después te relaja. Que es el opuesto a lo anterior, que es lo otro que es sedación. Que es sedación. O sea, primero te pones muy alegre y contento. Muy ansioso y después baja. Y después te queda un poquito arrenaado. Ya. Primero, tienes alteraciones en la visión y en la audición. Ok. Por ejemplo, hipoacusia. Tienes, empiezas a escuchar menos o empiezas a escuchar mejor ruido a distancia. Puedes tener algún tipo de alucinaciones. Me he fumado. Por ejemplo, puedes ver las cosas más grandes o más pequeñas. No, eso por favor, por favor, seamos serios. Eso si estás intoxicado con unas cantidades insólitas de cannabis. Lo que es el consumo habitual de los ciudadanos, no ves, no tienes alucinaciones. No, no, por favor, seamos claros. Digo, si sabes que una alucinación, por ejemplo, en una zona cuando tiene fiebre y es más grande este vaso es lo que es. Exacto, eso no pasa. Ya, digamos, saltearán los sentidos. Eso no pasa. Pero, perdón, como tú dices, en ciertos casos, Sergio, corrígeme si me equivoco, se agudiza en ciertos sentidos. Se agudiza en ciertos sentidos. Pero, por ejemplo, no puedes manejar bajo estado de cannabis, bajo estados más potentes de cannabis. Hay gente que he visto manejando con marihuana, pero creo que no es lo más sensato. Ok, por ejemplo, el cuidado... Ahora, dejamos claro que, por supuesto que no hay que manejar bajo efecto de cannabis. Pero, ojo, la peligrosidad, el riesgo de accidente es infinitamente inferior que con alcohol. Es solo por comparar una droga ilícita con una ilícita. Yo no digo que haya que manejar bajo efecto de ninguna de las dos. Hay otras cosas también que influyen en el consumo prolongado de años de marihuana, que finalmente los analgésicos no te hacen efecto. Sí, ese es un efecto positivo de la marihuana, genera analgésia. Por eso muchas veces se utiliza como herramienta médica, por ejemplo, en enfermedades terminales, por ejemplo, en VIH. Claro. Por ejemplo, o cáncer en el estómago, personas que no quieren comer, obviamente recuperan el apetito y por lo tanto... Su orientación del tiempo se altera también, por ejemplo, puedes creer que pasó un minuto y pasaron varios, o puedes creer que lo pasaron pocos minutos y pasaron un montón, ¿me entiendes? Ahora, ¿y por qué da hambre? Da hambre también, sí. Eso es uno de los efectos positivos para los enfermos que están en quimioterapia, es uno de los efectos más positivos que recuperan el apetito y recuperan el ánimo. Sí, generalmente lidia con el bajón cuando la persona va a depender un carnet. ¿Esto es cuando comienza a decaer el efecto, no? Sí. Anita. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y fíjate que puedo hacer un alcance con respecto a esto, con varias estas cosas, el efecto sedante... Ayuda a dormir en algunos casos también. El apetito, etcétera, son parte de los aspectos tan positivos que ha tenido el extenso uso terapéutico que se está haciendo hoy día con la canabia en Chile. Se están tratando con canabia terapéutica enfermos terminales, se están tratando epilepsia, se está tratando esclerosis suerosa... Sí, pues es anticonvulsión. Sí, tiene un efecto anticonvulsivo muy importante. Tenemos en Chile varios casos de niños, así como la Charlotte que vimos, el Parkinson también. Y efectivamente hoy día hay en Chile, les cuento para los que no están informados, una red de usuarios terapéuticos que está funcionando, que se están apoyando mutuamente, que se está dando asesoría. Hay Cultiva Medicina, es una página que da asesoría, canabisterapéutico.cl y el Colegio Médico de Chile. Ahora otro efecto, difusión eléctrica. Porque esto es muy importante difundirlo. Que antes tienes efectos también, Daniel. No, eso no es verdad. Hay un estudio que hablan de alteraciones en la respuesta sexual. Pero más allá de la difusión eréctil, lo que sí es verdad, que el consumo prolongado de marihuana... Perdón, yo creo... O sea, en general, por lo que sea más específico, alteraciones en la respuesta sexual. Yo no conozco a nadie que le haya pasado eso. No, la difusión eréctil. Bueno, pero ustedes dicen eso. Ya, pero en la práctica no. En la práctica no. Mira, yo tengo varios amigos que sí han demostrado aquello. No, no, pero ese sí, está súper mostrado. Alteraciones en la respuesta sexual. Ahora, aumenta los niveles de prolactina también, entonces muchas veces puede estar asociado a los hombres, que les aparezca, por ejemplo, mamas. Ahora, también tiene un tema que es bastante potente, que es respecto a la fertilidad. O sea, la marihuana, con ciertos hombres, afecta la cantidad de semen, la calidad del espectro. Entonces estos efectos son más potentes, ¿me entiendes? Que antes está entre un 1 y el 3%... Depende de la pureza de la cepa. Claro. Claro. Bueno, ahí hay un dato importante, porque fíjense que la ley que lo permite, esto en Uruguay, está controlada la cantidad de... THC. Ahora, pero lo que digo principalmente, es una persona que está estudiando, no puede, le afecta su memoria. No va a atender a lo que está leyendo y no va a poder memorizar bien lo que está leyendo. Ahí, el punto importante, el punto importante es, entonces, la educación, volvemos a lo mismo, regular, pero educar en un consumo responsable. Así como hay que saber consumir responsablemente alcohol, los que quieren beber alcohol, también hay que consumir responsablemente cannabis, los que optan por la cannabis, que es una droga mucho menos daquina que el alcohol. Ahora, un detalle, lo bueno, que si tú dejas cuatro semanas de consumir marihuana, estos efectos deberían ser revertidos. O sea, vuelve a tener la misma capacidad de atención y de humorización. No así como las drogas duras. No así como las drogas duras. Perfecto. Claro, claro. Ya, ok. O sea, es mínimo. Mira, si tú haces el análisis, es bastante mínimo y no quiero decir, no, estoy en contra y todo. Pero sabés que dentro de las cosas que tú pusiste como negativa, bien lo decía la Ana María y Salfate, hay varias que son positivas, como por ejemplo el apetito, que está de verdad probado, que a los enfermos les hace bien porque les produce hambre y vuelven a comer. Sí, pero en el caso de las personas que tienen enfermedades terminales, en el caso de los consumidores habituales y recreativos... Pero tampoco te va a enfermar porque comisco. Con respecto a eso, como el mito de que vas a engordar, fíjate que hay estudios que demuestran que un consumo habitual de cannabis da menos contorno de cintura y vientre más plano. Ahora... Tú sabes que también controla la diabetes, o sea... No, si es que tiene... Se han descubierto, perdón, 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 una última cosa. Y uno de los últimos estudios también muestran que es un potente neuroprotector. O sea, las personas que tienen un consumo habitual de cannabis tienen mucho menos posibilidad de desarrollar un Parkinson, un Alzheimer... Está bien, pero en contra de eso, muchas personas que tienen una propensión genética de presentar esquizofrenia, si se fuman un poquito de marihuana pueden desarrollar suprimento de Parkinson. Ya, pero que el punto es que tú lo sabes que tienen las propensiones para desarrollar... Yo lo sabes, para cómo jugar una pica en la cabeza. Es muy interesante lo que tú mencionas y me gustaría profundizar un poquitito en eso porque los últimos estudios que se han hecho en Inglaterra particularmente, al respecto, más bien muestran que aquí hay un efecto de automedicación. Es decir, hay una especie de compensación, de búsqueda de un equilibrio que lo lleva a un consumo de cannabis que en el fondo no es que la cannabis desencadene la enfermedad, sino que el mismo paciente en busca... Es la actividad de los receptores dopaminérgicos, efectivamente, el área mesolímbica, el área cortical del cerebro. Sí, pero si tú te fijas, te invito a que del New Lancelot están publicados su último estudio en que se puede apreciar que entonces no es que la cannabis desencadene eso, sino que más bien alguien que ya tiene eso activado busca de alguna forma el consumo de cannabis. Para una ley como la uruguaya. Yo pienso que estamos preparados porque como está hoy día insostenible no puede ser peor. La situación que tenemos hoy día en nuestras poblaciones vulnerables, el cómo tienen tomado el narcotráfico, el cómo hoy día la juventud se ve totalmente expuesta, el cómo además ese joven vulnerable hoy día bajo la actual ley, si es sorprendido consumiendo, además que ha manchado, o sea, ya la vulnerabilidad en que vive, psicosocial, se ve acrecentada por además ser criminalizado por su consumo. Me parece entonces que tenemos que, en pleno respeto al derecho humano, pensando en el bienestar de esa población vulnerable, no nos olvidemos que el 52% de las mujeres presas hoy día en Chile están presas por ley 20.000. Anita, este es un tema sin duda para seguir debatiendo mucho rato, todo el día, un mes incluso, para saber si podemos o no estar a la altura de esta ley uruguaya. Ana María Gasmuri, como siempre, un gusto haberla tenido acá. Muchas gracias. Un aplauso para usted. Vamos a ver qué pasa con él.